Borja encargó a un teólogo que vivía en Friburgo, Carles Cardó, una selección de unos cuantos poetas catalanes de varias generaciones y la publicó en el cuaderno romanzo, cuaderno romanzo número 3, el último, hicieron solamente tres números, él participaba a un grupo de jóvenes apasionados, filólogos, digamos, que se llamaba la Academia Catedral, y bueno, resulta que esto fue un primer impacto con la lengua catalana, él le interesaba mucho, no le dejó nunca de interesar, me acuerdo que firmó algunos manifiestos en los años 60 para liberar a algunos presos, y bueno, firmó también la liberación de Luis Boitizoro, el cual yo pude verificar cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, en Florencia hay una carta de Luis Boitizoro, el cual respondía por carta a una llamada de Pasolini que le pedía de hacer el papel de Cristo en la película, y él, que estaba escribiendo en aquella época una novela, una novela importante, estaba diciendo que para no distraerse del clima de la novela, estas son sus palabras, no podía aceptarlo, y bueno, y luego claramente el interés de Pasolini con la poesía española, yo voy a dejar la palabra a los demás, pero me gustaría, visto que todos leerán un poema, he traído un poema que escribió muy, así, directo, muy rápidamente, Eduardo de Filippo, que fue tramito de...